¡Vamos y caballeros! Iniciamos 44 aniversario Organización Condos Condos, Condos Los fabulosos Condos, sí señor Estamos de fiesta Rumba Caliente Sensación Canel Sonatillano El regreso de la rebelión de las máquinas Paquín Linares El Cibonet Y tus amigos de siempre en la máquina de la salsa Salmigo Pancho Otolizo Amigos nuestros Tenemos Otolizo y preparados ya no ser bienvenidos A los majestosos bailes de San Juan y Aragón 2023 A nombre de San Juan y Aragón Deseamos que todos ustedes participen con nosotros en el espectáculo de la noche de hoy Señores Cuando levantemos la mano Todos juntos Alumnízanos ¡Suéltala Willy! ¡Suéltala! ¡Todos juntos! ¡Ligan conmigo! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Sí! ¡Aquí iniciamos! ¡Sí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Todos juntos! ¡Señores! ¡Sí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Que se escuche fuerte, señores! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Oh! ¡Fuerte San Juan y Aragón! ¡Eh! ¡Oh! Aquí iniciamos Una mano derecha arriba Si estás contento Mano derecha arriba Iniciamos todos Arriba la mano Vamos de izquierda a derecha señores Vamos de izquierda a derecha Todos Todos arriba la mano Y te digo una cosa Toda la banda Saltado San Juan Era gol Señores bienvenidos Estamos con los condors Estamos de fiesta Que bonito señores Hemos iniciado el día de hoy Quiero que te des un aplauso Porque eres una banda bien chingona Hoy estamos de fiesta señores Hoy estamos con los condors Señoras y señores El formato ha cambiado La rebelión de las máquinas Juntos por esa vez Sale el sol en la mañana Tiro en tu ventana Mis penas de amor Iniciamos Sufrir Yo Vente 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 La rebelión de las máquinas Que no comprende Iniciamos con los condors Que gire Que gire Que gire Que gire Que gire Que gire Hoy la rebelión de las máquinas Ay mira que bonita canción Si la sabe A ver Sale el sol En la mañana Porque el regreso se dio solito Porque la rebelión La gente lo pidió Llorar Échale el sabor Por un amor Que no comprende Esta noche la chica Sin jazz Para Lucito Tan solo pen Mira que bonito Esos Los que Los abulosos Contra La rebelión De corazón La banda Sino Panchera En regreso Y si algún día Me voy al mar Para la bandita Del peñón De los baños En el cielo Queremos que canten Esa canción Queremos que canten Esa canción Patito Oye que sabroso Me gusta ese pianito Me gusta ese pianito Y los amores ¡Upa, Upa, Upa, Upa! ¿Qué? ¡Uli Mix! ¡Pancho de Tepito! ¡Sabroso! ¡Pancho, Pancho, Pancho! Y que se ve bonito San Juan de Aragón ¡Mal arriba! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! Organización caballero La gente del peñón De los baños ¡Que lo cante bonito Se encuentre el amor! Sale el sol En la mañana ¿Qué cosa? Pero en tu ventana ¿Cómo le gusta Mi Chepe, Chepe y el joven? Mi amor Desaparecido De la provincia Calgo ¡Ah! ¿Cómo le gusta Mi berrinche? Toda la banda Pachera da el daño Pena Tan solo pena ¡Pena! Tan solo pena ¡Pala Corsanero! ¡Pala Corsanero! ¡Toma la lucha Mi patito De la Valle Gómez! ¡Pala bonito patito! ¡Pena! ¡Tan solo pena! ¡Pala Corsanero! ¡Penga la deseo recordando a mi chuma donde quieran que se encuentre vengan que sabroso tío Chucky todos los salsarios chuma donde quieran que te encuentres vamos a hacerla bonito Mayim como dice hoy ah que bonita canción con el pollo de Ovalo y la banda de Chicago y calarle el caro siempre ha creído en la rebelión y nada más para el pollito sabroso umba umba yaki, blanquita yisito pero el millazi tremenda ale para mi niño menos el hilo para el mi niño para el sanguíno sus rancuditas colón y alvencil para el cibo marquito a nuestra compañera carencita para el vicio allá en Ciudad Nasa si se la sabe a ver sale el sol con la mañana puro cibo taxi el escoble y Mayra allá la vi burrito llora puro cabeceo puro cabeceo llego a la banda llego a la banda cibo panchera de la noche allá en las 12 oye como dice porque la historia no se borra la jerarquía no se compra la banda la banda cibo panchera en el cielo para el divichón mañana popular el proyecto hasta venimos sin informados hay cabrón chile oye como dice para llamar y cibo panchero bueno peronito para el voto mi canal el voto y el casilla en el cielo bueno por bueno casilla por casilla igual y sandías y todo su pandilla mañana voto 8 burrito independiente al chepechepe desaparecido y chepeche te llevas en la noche compadre sonido pancho upa 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 vamos a la cruz a la güerita de la novena venga que sabrosa bailamos rico si abelito de tepito 7, 14, 21 todos los son cagos ninguno el famoso Pedro Rodríguez venados de Taspán ponle huevos ponle huevos ya nos acompañan los sirios locos porque por el sirio loco el mamá sedú sale el sol patito de los bañadores mañana miro en tu ya nos acompaña paquito y bolita severo todo la banda sufrir todos juntos con la mano arriba que gire que gire que gire que gire que gire que gire como le gusta el concerto llamado pan dedicado hermanitas villasi ándale chuchito vizpa chuchita la bella cuyo camo la perra de la banda más linda venga en la inversión para mis grandes amigos angelitos oje dios y algún día todas las casillas de piteño voy al más allá en el cielo con el lleno de Tepito y ni cuento organizado al maldito del pilla comandante Aguirre el diablo ándale Jimmy y el falcho como le gustan manditos venga que ya se va para el cepillín organización de los juniors misa y caos pacho connos 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 bienvenidos a todos listos Chau